Una de las colonias populares en donde este año se trabajó en el mejoramiento de la infraestructura urbana es la Miraflores. Esteban Quijano Cime manifestó que hoy se reconoce el trabajo que se ha realizado. Pues están buenos, están buenas las calles, se están reparando, hay que admirar eso también del gobierno que tenemos actualmente, que se ha preocupado por mejorar la mancha urbana. Señaló que hace unos meses las condiciones de la colonia eran totalmente diferentes, pero luego de los trabajos realizados, la fisonomía es diatralmente opuesta. Indicó que hoy las calles están en buen estado y los peatones pueden utilizar banquetas. Por las noches las lámparas con tecnología LED ofrecen una mejor visibilidad y estos son factores que benefician directamente a los habitantes. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.